Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Estás en el canal de César Blué y hoy estoy aquí en Torrequemada, en Cáceres, y te voy a enseñar un increíble buffet de cochinillo asado a la leña que te vas a quedar de piedra. ¡Dentro vídeo! Pues sí, aquí en Torrequemada, concretamente en el lugar que tengo a mis espaldas, bar, cafetería, plaza, ponen, pues vaya, lo que viene siendo un buffet libre de cochinillo asado. Es algo raro y atractivo a la vez. Estoy a 18 kilómetros de Cáceres Capital y en este lugar la fama, o sea, es que es increíble. De hecho, el sitio está lleno. Como no vengas con reserva, bien, vamos, un lugar con 600 habitantes, famoso precisamente por el restaurante que tengo aquí detrás, en el que ponen cochinillo as puertas. Todo el que puedas comer, todo el que te apetezca, todo el que quieras comer, sin límite, por un precio que es de risa. Yo vengo desde Madrid específicamente a degustar este menú, a degustar este platazo infinito de cerdo asado, de cochinillo asado, y con ello te quiero decir que fíjate, pues que he salido a las 9 de la mañana, en fin, ni he desayunado, que vamos, que tengo un hambre, que da calambre, así que me voy para adentro a ver que se cuece. Pues ya estoy aquí en el interior del restaurante, y digo restaurante como afirmando restaurante, porque el restaurante es en la parte de arriba del Café Bar. El sitio se llama Plaza porque está en la Plaza del Pueblo, y es un lugar para ir a tomar café, o para echar la tarde, me imagino, tomando un picolabico con los amigos en la barra que tienen abajo. Insisto, el restaurante está arriba, hoy es miércoles, y está lleno. No aceptan más reservas, y digo lo de reserva porque he tenido que reservar para venir. Bueno, más que tener que, pues siempre lo hago, ¿no? Reservo, oye, por si acaso. Te preguntan cuántas personas van a venir, yo siempre suelo pedir mesa para dos, para colocar todos los cachivaches de la cámara, etcétera, 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 pero realmente muchas veces vengo solo, como es el día de hoy. Y te preguntan cuántas personas vais a ser y si vais a comer cochinillo, porque preparan cochinillo para la gente que va a venir. ¿Y por qué explico todo esto? Bueno, pues explico todo esto porque cuando he ido a preguntar cómo era el menú, o cómo se come, o cómo funciona, cómo es la carta, pues me han dicho que no hay carta. No hay carta significa que aquí se viene a comer cochinillo. Que salirte de comer cochinillo es algo como extraordinario, fuera de lo común, fuera de lo más normal. Tanto es así que yo tenía mesa para las dos y me han dicho, espérate un poco que el cochinillo todavía está, no está, y no te lo podemos sacar. Digo, bueno, y yo preguntando, digo, bueno, ¿habrá algún tipo de menú con un entrante, con una no sé? No, aquí se come cochinillo. Y os digo que, pues nada, en menos de 10 minutos ya está casi el salón lleno, lo tienen todo vendido y si no reservas, mal, vamos. Pero si no has reservado, en ese caso de que, oye, pues no has reservado, pues tienes una carta para pedir el resto de la comida o para pedir otras cosas. En fin, vamos a echar un ojo a la carta de lo que se pide aquí si lo que quieres no es cochinillo y vaya, tienen entrantes, surtido ibérico, lomo ibérico, jamón ibérico, es decir, casi todo cosas de no cocinar mucho, pues eso, pues de pillarles de imprevisto. También tienen sepia a la plancha, calamares a la romana y croquetas caseras. Hay una pequeña parte para niños, con pechuga de pollo, lomo de cerdo, plato combinado, cochinillo, huevos fritos o tortilla francesa. Y luego, como os digo, los asados que van por encargo, que por cierto, por cierto, mientras esperaba, me han visto con las cámaras y me han dicho, ¿quieres ver dónde hacemos los cochinillos? Pues los hacen en un edificio que hay enfrente con un horno de leña, de leña además de encina. Estando en esta tierra, pues qué leña vas a echar. Entonces, es un horno de fuego indirecto, es decir, tiene una cámara de combustión que calienta una cámara mucho más grande y que está separada de esa cámara más grande en la que se hace en sí el cochinillo. Dicho esto, pues el cochinillo al horno, que son 23,50, el cabrito al horno o el cordero al horno, que ambos cuestan 24 euros. Y parece ser que ciertamente es barra libre, buffet libre de cochinillo. Es decir, que te ponen todo lo que quieras, puedes repetir tantas veces como quieras y que a pesar de todo, ponen buena cantidad de primeras. Pero que de aquí, con este menú de 23,50, no se puede dar el caso de que te vayas con hambre. Imposible. Bien, tienen también carnes a la plancha, solomillo de ternera, entrecot, chuletón, chuletillas, presa de cerdo, solomillo de cerdo y secreto de cerdo. Todo lo que viene llamándose cerdo es cerdo ibérico. Y luego tienen cocido de matanza. ¡Uy, qué bien suena esto! Vaya, lo acabo de leer justo ahora. Yo me gusta siempre leer la carta cuando voy a grabar el vídeo para, oye, sorprenderme e informarme sobre la marcha y que veáis mi reacción. Y mi reacción es la leche. O sea, cocido de matanza por encargo. Se ve que aquí hay que volver. Esto lo ponen de octubre a mayo. Y ya me han fastidiado porque esto suena, esto suena increíble. Me vuelo a nuevo vídeo. Aquí, bueno, el pan lo cobran aparte, 90 céntimos por persona. Ah, espérate, que en la parte de atrás están los postres. Tienen el postre de la casa, no sé cuál será. Cinco euritos, tarta de manzana, tarta de queso, flan de la casa, contesa, tarta de whisky, fruta del tiempo o zumo de naranja. Y ahora, sí que sí, carta vista para sentencia. Que empiece el papeo. Pues mientras os contaba lo de la carta, ha llegado la comida. Estas son las patatas panadera, patatas al horno y que vienen incluidas en la ración del cochinillo. Y esta es la ensalada que también viene incluida en la ración del cochinillo. Como ves, lechuga, tomate, pimiento, un espárrago, ya viene aliñada. Y bueno, pues esto es la estrella de la casa, el cochinillo. Esto es lo que me han puesto para empezar. Fíjate qué pinta tiene. Me han traído tres trocitos. Decir trocito es casi faltar a la verdad. Tres pedazos de trozos de cochinillo. Como no, también la bandejita de pan. Y en fin, es increíble. Es increíble. Esto por 23,50 euros no me ha dado tiempo a decir, oye, pues tráeme algún entrante. Tampoco sé si tenía mucha lógica pedir algún entrante porque hubiera pedido a lo mejor un poco de jamón ibérico o quizás alguna ensalada. Y ya viene aquí incluido. Con este menú no creo que haya nadie en el planeta Tierra que se quede con hambre. Así, sin repetir. Pam, toma, eso. Me han puesto un plato al lado y me han dicho, oye, mira, para que lo vayas echando en el plato. Pero tengo una idea y es ver si es verdad que se puede repetir por el precio y para ello ver si me lo puedo terminar. Me lo ha puesto difícil, ¿eh? Me lo ha puesto difícil. Bueno, voy a las patatas porque a mí me encantan las patatas panaderas. Llevan bien de sal por la parte de arriba, ¿eh? Pero bien de sal. Un poquito de aceite, ajo. Están muy buenas. Casi se deshacen. Y venga, qué leche, ya que hemos venido a comer el cochinillo, ¿no? Vamos a la primera prueba de todas. A ver si cruje la pielecita. Me intuyo, intuyo que sí. Me voy a acercar a ver si lo coge el micrófono. Madre mía. Sí, sí. A ver, a ver. Bueno, como hay tanta gente, no sé si se habrá escuchado bien. Yo lo escucho perfectamente. Un buen asado, para mí, un asado bien hecho. Se debe prácticamente desintegrar. Vamos a ver si lo coge aquí la cámara. Ahí lo tienes. Mira, mira, mira cómo sale la carne. Uy, 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 uy. Me río del pullet pork. Esto sí que es pork, pullet y todo lo que quieras. Uy, qué tiernito. Por cierto, del aroma ni hablamos, ¿eh? Y en sí, la experiencia de venir. Qué bonito. Por cierto, Extremadura, ¿eh? Qué bonito está Extremadura en esa época del año. Qué verdecito. Qué sugestión cuando ves que estás llegando a un pueblo y que estás comiendo en un sitio muy popular en la zona. Pero creo no muy turístico, ¿eh? No creo que mucha gente venga de Madrid expresamente aquí a comerse el cochinillo. O al menos hasta ahora, ¿eh? Ahora, pues, ya vais a descubrir este sitio. Si ya de por sí lo tienen lleno, pues, vas a ver ahora. Pues, ¿qué quieres que te diga? Voy a repetir seguro. Vamos, esto me lo tengo que terminar. Es que está buenísimo. Está buenísimo. Producto local, todo, ¿eh? Todo, todo. Qué delicioso. Me encanta la piel crujiente. Aunque aquí está tan crujiente que... Ojo. Ojo que se te saltan los empastes. Está jugoso, ¿eh? Mira, no trae nada de caldo. Curioso. No sé qué peso tendrá el animal. Desde luego, calidad a raudales, ¿eh? Decía lo de el peso, porque, bueno, mi madre, como buena segoviana, pues sí que igual a simple vista lo detectaría si es un cochinillo más chiquitín, más mayor. Si es más mayor, no es que sea menos calidad o que sea malo, ¿no? El más cotizado es el más joven. Que ya sé que aquí muchos en comentarios van a decir de todo, pero es la verdad. Mira, no me gusta... Cuando digo estas frases, la gente, no sé, parece como que puede que no sea verdad. En fin, es que es la realidad. Es de los mejores cochinillos que he tomado, ¿eh? Y a este precio, a ver quién nos supera, ¿no? Bueno, me han puesto la parte del espinazo. Trae alguna costillita. Es decir, no me han preguntado qué parte prefiero. Ah, me gustan todas, ¿eh? La verdad te digo. No le siento que lleve nada, que es como se hacen los asados castellanos, con sal, solo sal. Si eres fan de la piel crujiente, vas a alucinar. Técnicamente es brutal, pero brutal. La lechuga parece de este tipo iceberg, que muchos dicen que eso no es lechuga. Vamos con el tomate, a ver qué tal. Bueno, no está mal, ¿eh? Mejor que la lechuga. Por algún motivo, en un sitio así, me espero más la lechuga romana. No me digas por qué, bueno. Y como pega, te diría que echó nos falta el caldito, ¿eh? Un poquito de jugo. Vendría muy bien para mojar el pan. Que por otra parte es pan de pueblo, de este tipo de pueblo. Es pan local de la zona, es un pan blanco. La verdad, esto es puro disfrute, ¿eh? Qué disfrute de comida, ¿eh? Sencilla, tradicional, de pueblo. Tradición con siglos a las espaldas, te diría, con milenios. El té más asados. Y mira. Aguantando el paso del tiempo, y espero que siga siendo así. Muchas cosas tradicionales van desapareciendo. Es difícil, con frecuencia, encontrar determinados platos tradicionales en algunos sitios. Mira, por cierto, he preguntado por el plato de la matanza, del cocido de matanza. Cocido tradicional de matanza, solamente lleva cerdo, aparte de lo que le pongan, su garbanzo, su verdura, etc. Y va por encargo para cuatro personas. Me he dicho, mira, por encargo para cuatro y lo que sobre, pues me lo llevo para casa. Porque es que hay que venir a probarlo. No sé cuándo, pero aquí hay que venir. Qué sitio tan bueno para celebrar algo, ¿eh? Yo estos salones de bodas y todo para fiestas multitudinarias, menús súper caros. Pues esto es un buen sitio para una boda íntima. Venga, 23 euros el menú. A ver que se lo acaba, ¿eh? Para un cumple, ahora me imagino que habrá mucha comida y cena de empresa. Esta es más la parte tirando del cuello. El cochinillo, bueno, el cerdo, todo. Todo, todo es un lujo. Cada parte, pues tiene su gracia. A mí la parte del cuello me gusta mucho, sobre todo de las aves. Poca carne, buena chupada. Ahí absorbiendo para sacarlo todo. Y básicamente, esto es lo que yo busco. A esto es a lo que me dedico. A encontrar sitios que se pueden recomendar. Y este, ya te lo digo antes de acabar el vídeo, te lo puedo recomendar. De manera que, si te está gustando el vídeo, pues oye, no olvides dejarle un buen súper like. Y si no lo has hecho aún, suscríbete para estar al tanto de los próximos vídeos que vayan saliendo con nuevas recomendaciones. Me gusta la palabra, más que foodie, me gusta ser recomendador. Foodie muchas veces es una palabra un poco denostada. que muchas veces se utiliza como criticador, ¿no? O crítico. Que no es lo mismo crítico que criticador, pero ahí está la cosa, ¿no? Pues oye, más que criticar, venimos a disfrutar y a recomendar. Me gusta, ¿eh? Lo voy a decir en sucesivas ocasiones cuando alguien me pregunte, ¿a qué te dedicas? Pues soy recomendador de restaurantes, ¿eh? ¿A qué mola? Cochinillo finiquitado, pero voy a tratar de terminarme todo antes de pedir más, porque no me gusta tirar la comida y no me gusta pedir por pedir, sobre todo en los buffets. Así que, a ver si lo acabamos. Curioso, las patatas llevan algo de cebolla, pero este es el primer trozo que veo, este el segundo, llevan poquita, poquita cebolla. Y estando en un pueblo como estamos, con estas patatas, así como están, ¿eh? Me hacía una tortilla, así. Con unos buenos huevos de aquí, de gallina, criada en libertad, de pueblo total. Os lo digo de verdad, ¿eh? Con esto se hacen unas tortillas increíbles. Acaban de venir a preguntarme si traen más, le he dicho que sí. Pero así como con sonrisis ya me han preguntado si quiero más patatas. Digo, no, no, no. Y he preguntado por la salsa. Y me han dicho que es que el cochinillo de aquí no lleva salsa de ninguna clase. No lleva agua, solamente lleva sal y se hace al horno, suelta su juguillo y como que lo va reabsorbiendo el cochinillo. La ensalada también lleva un poquito de cebolla, que pica un poquito. Esto alegra a los besos con la pareja. Mucha cebolla y le da hacer alegrón. Este pan va fenómeno para brillantar el plato. El hache conocido, Fairey de Pan. En fin, ahora sí que tengo derecho a disfrutar de un segundo platito de cochinillo. Vaya, pues, segundo plato, segunda ración de cochinillo. Ya solo por esto en más de un sitio te lo cobran como ración. Y por lo de antes, pues, también, evidentemente, fíjate qué tamañito más espectacular de la parte de la costilla. Ha dicho el camarero cuando la ha traído. Oye, pues, coincide que esta es mi parte favorita. Y digo, bueno, pues, a mí me gusta todo, pero esta también es de mis favoritas. A mi madre también le encanta. Es la que suele pedir. Y mira, vamos a ver si cruje. Madre mía. Madre mía. En fin, pues, mira, mira cómo se desintegra. Mira cómo se desintegra. Mira, mira esta grasita. Esto es una delicia. Esto es una delicia. Por si no me sigues en Instagram, que lo voy contando todo lo que hago al día a día, te cuento que estoy a dieta, ¿eh? Por eso, no sé si voy a pedir otro plato más o me voy directo después de esto a los postres. Pero prometo que si no me acabo esto, vamos, me castigo a mí mismo sin postre. Qué bien huele, qué pinta tiene. Está bien calentito, claro, recién hecho. Es que esto está todavía mejor que lo anterior. Esta parte, curioso que no me han dado a elegir, ¿eh? Pero bueno, me imagino que si dices, oye, quiero esta parte o la otra, pues me imagino que no habrá problema. Pero la parte de las costillitas, ay, amigo, esta grasita. Mira, 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 qué grasita, amigo. El hotel está cerca, pero estoy, nada, debo estar unos 20 minutos de Cáceres Capital y el hotel está en Cáceres Capital. Y todo esto tiene un aroma a siesta. Y ahora es del gimnasio. Por cierto, creo que si vas una semana al gimnasio, lo quemas todo esto. Estás toda la semana a plan y ya vienes el fin de a cargar pilas para la nueva semana. Qué bien hecho está. Esto es muy saciante, ¿eh? Uf, todo el tema Sados es saciante. Estoy mirando que creo que se va a poner a llover de un momento a otro. Y me preocupa porque con la lluvia se me riza el pelo. Qué sabroso está, ¿eh? Esto es un cochinillo de primera división. Hay que visitar más Extremadura, ¿eh? Hay que visitar mucho más Extremadura. Le noto un poco de ajito, ¿eh? Sin embargo, no lo veo, pero... No sé, igual es cosa mía. La carne sale solita, ¿eh? Los huesos salen limpios. Con pasarle los labios, mira. Vaya templo de producto, ¿eh? Por cierto, aquí en Extremadura, en Badajoz, hay otro de los templos del producto. Va a ser de los próximos vídeos que voy a grabar. Ya tengo mesa reservada. Se llama Galaxia. Bueno, otro espectáculo. Este es el último trocito. Esto me va a costar porque mira lo que lleva por aquí. Esa grasita. Que cuesta, digo, cuesta dejártela en el plato, ¿eh? Que te la comes aunque sea el último bocado que puedes dar, ¿eh? Vaya torreznito extremeño. ¡Ay, ay! Y este sí es el último trozo. Y mira que estoy bastante llenito. Seguro que hoy ya no me riendo. Ni siquiera la fruta que me manda el dietista. Vamos con el postre. Vaya, vaya. Tela marinera. Los postres. Increíble. Me he pedido el postre de la casa. Trae todo esto que estás viendo. Flan casero. Tarta de queso. Tarta con tesa. Tarta de manzana. Y nata con fideos de chocolate. Bueno, pues bueno, voy a empezar por la tarta helada. La contesa de toda la vida. ¿Contesa? ¿Qué significa? Condesa. La tarta de la condesa. En fin, es la tarta que cuando yo era pequeño era lo guay, ¿no? Era, bueno, hay tarta pero contesa. Ha pasado con otras cosas, ¿eh? Me acuerdo de una cadena de restaurantes. No sé si era McDonald's o Burger King. Que tenían pan bimbo. Y se decía, vaya, tiene pan, pero es bimbo, ¿no? Pues con la tarta está igual. Pasaba que ibas a las comuniones, incluso en algunas bodas y te ponía tarta con tesa. Pues bueno, tarta con tesa. No es más que nata con chocolate. Capitas de chocolate un poquito crujiente. Evidentemente no es casera. Bueno, yo soy más de la tarta de whisky, ¿eh? Ojo a esta tarta de queso. Esta sí que creo que es casera. Tiene una base ahí como de galleta, muy blanquita. Pues no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Más bien parece como una cuajada. Puede ser que sea de estas que vienen preparadas de sobre. O puede ser que la hagan con algún tipo de sobrecito de cuajada. Me gusta mucho la base. La base está buenísima. Bueno, vamos con la tarta de manzana. A ver. Oye, pues el aspecto no me parecía muy llamativo, pero está muy buena, ¿eh? Vaya cosa te voy a decir. Tiene mucho sabor a manzana. Sí, es como un bizcocho. Claro, una tarta de manzana. Es como un bizcocho que viene relleno de láminas de manzana y por arriba han horneado también más manzana. Han puesto manzana y está horneada la manzana de arriba. Vaya, me parece que te lo estoy contando como si fuese la primera vez que te hablo de una tarta. Mira, bizcocho relleno de manzana con un poco de manzana por arriba. Lo digo porque la tarta de manzana muchas veces es como un hojaldre. Viene pintada la manzana por arriba como con un almíbar. No, no, no. Aquí es la manzana por encima del bizcocho y dentro del bizcocho también. Vale, menudo oligo. Y bueno, la estrella de la casa. El flan flaneante. Mira cómo baila. Este se le ve casero a más no poder. Esto es un espectáculo. Esto es un espectáculo. El resto de postres comparado con este es nada. Es nada. Nada. Flan. Flan. Yo la próxima vez que venga pido flan. Directo. Flan de huevo. Qué bueno está. Qué bien horneado. Qué cremosidad. Muy untuoso. Qué bueno está. Es que esto le das tres cucharazos y te lo ha ventilado. Qué bueno. Qué cremón. O como digo, cuando algo me sorprendí. Ahí va qué bueno. Pero bueno de verdad. El flan está más bueno incluso que el cochinillo. Llámame loco. Esto es lo que a mí me gusta, lo que me hace vibrar, lo que me hace sonreír a mandíbula batiente pensando lo he vuelto a conseguir, lo he vuelto a encontrar. Ha sido gracias a vosotros que me lo habéis estado recomendando intensamente en Instagram cuando he dicho que visitaba Cáceres. Espero y leo todas vuestras recomendaciones en el campo de comentarios de sitios de este estilo, de esos lugares secretos donde se come y que alucinas y que siempre andas tratando de encontrar porque al final lo bonito es compartir y tener un buen repertorio de sitios donde elegir. Y esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo y si ha sido así no olvides darle un buen super like. Suscríbete al canal para apoyarme. No cuesta nada. Es completamente gratis. Y si activas la campanita YouTube te avisa cada vez que hay un nuevo vídeo. Y desde aquí, desde el Bar Plaza en Torrequemada a tan solo 18 kilómetros de Cáceres capital se despide vuestro amigo César Bluet con besos y abrazos para todos y para todas. Adiós.